¿Crees que esta máquina no funciona? ¿Realmente crees que así debes de ejecutar este ejercicio? Si quieres ejecutar oblicuos con atos del correcto, quédate en esta cápsula y te voy a mostrar cómo debes de hacerlo. Bueno deportifans, primero hay que empezar con la posición. ¿Cómo nos colocamos correctamente? Hay que girar un poco la máquina, exacto, al que tope, al lado que vayamos a trabajar el oblicuo. Y luego vamos a poner nuestros pies bien plantados, flexionamos un poquito la cadera y ahí ponemos los codos bien exactos recargados, nos tomamos un poquito nada más y esa es la correcta posición de este ejercicio. Vamos ahora con la ejecución, que es muy importante también. Nuestra ejecución debe ser de la siguiente manera, el primer jalón si viene con las piernas, exacto, jalo, pero de ahí solamente me concentro a que el abdomen trabaje y no las piernas vayan hasta atrás, exacto. Controlo el movimiento, pongo mis codos sí fijos, pero no muy rígidos y ahora sí es una ejecución correcta de este ejercicio. Bueno deportifans, vamos con la intención, que es poner donde quiero el esfuerzo en este ejercicio. Lo que tenemos que hacer en todo momento es contraer el abdomen y no las piernas, tampoco poner muy fuerte los brazos, sino realmente relajados y contraer ese abdomen. Esa es la intención correcta de este ejercicio para que trabajen los oblicuos. Muy bien deportifans, vamos con el resumen de este ejercicio para oblicuos, no para crunch, para oblicuos. Empezamos girando la máquina, exacto, colocamos nuestro cuerpo como lo ves aquí, que Sofía pone sus pies, la cadera un poco flexionada y los codos los va a poner en la máquina. Ahora sí es la posición correcta, vamos con la ejecución. Empezamos a hacer la ejecución, exacto, hacia arriba y no me dejo caer hasta atrás. Esa es la correcta posición y la intención es en todo momento apretar el abdomen y los oblicuos en este ejercicio y ahora sí es correcto. Correcto. ¿Qué tal Deportifans? ¿Qué les pareció este ejercicio? Espero que muy bien. Y si les pareció muy bien, regálenos un like y compártanlo en sus redes. No se les olvide darle click a la campana y así van a llegarles completamente los contenidos muy rápido. Así es, también no se les olvide visitar nuestra página www.deporticonline.com donde podrán encontrar talleres para principiantes, certificaciones online para entrenadores personales y sistemas de entrenamiento. Así que no se les olvide. Así es, loyeron bien, certificaciones avaladas para entrenadores personales y muy, muy modernas. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Isra. Yo soy Sofía. Juntos somos Deportica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!